¡No, por el borrión! ¡Al! ¡Adiós! ¡Barras! ¡Adiós! 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 ¡No hay que seguir! ¡No hay que seguir! ¡No hay que seguir! ¡Adiós! ¡ شiet! ¡Algo, mi amigo! ¡No hay que seguir! ¡No hay que seguir! ¡Seguimos caminando bien? ¡Vamos! 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 ¡Pues! ¡Venga Diffre! Ahora sin empujarnos. Tener cuidado que vamos a acuerte abajo. Sin empujarnos nosotros ahora, caminamos nomás. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.